Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, hola, Felipe ¿Primera vez acá? Sí, primera vez acá Ya, y... Ya, entonces estamos decididos, ¿cierto? Decidísimamente Ya, perfecto A lo que vamos Te esperamos a la vuelta Te cuento, Felipe ¿O cuentas tú? Cuento Ya Ya, prepárate De acá arriba, tómate ¿Ya? Bien ¿De acá? Sí, tú puedes ir ahí Ya Un poquito adelante el cuerpo Eso, ahí Prepárate Ya Tres, dos, uno ¡Ahora! Ya, Felipe Cuéntame, ¿cómo te fue? Muy bueno Muy buena experiencia Así que yo creo que se repite ¿Vamos a volver? Sí, vamos a volver acá Muy buena Ya, gracias por venir Te esperando Gracias,因为 Muchas gracias ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver? Ch bloody